Rodolfo, ¿no se escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto, ¿eh? Varias cosas, ¿no? La primera de ellas, quizás, y la más importante, es que durante la campaña electoral se dijeron muchas cosas que después no se ejecutaron por parte de... Hoy es parte de la coalición multicolor con un mero afán electoral, obviamente, que era sacar al Frente Amplio del gobierno. Está bien, es parte del juego político. Pero, en general, esa vocación de sacar al adversario del poder o del gobierno siempre viene acompañado de un plan de gobierno, de propuestas concretas y de equipos que se van formando para presentarla a la ciudadanía en caso de ser electo gobernador. Y eso fue lo que no pasó, porque, en realidad, como se ha dicho muchas veces, y yo lo reafirmo, ellos estaban preparados para ganar, pero no estaban preparados para gobernar. Y hay mil anécdotas y mil casos que demuestran que hay mucha improvisación en el gobierno. Y quizás la Cancillería sea una de esas, y lamentablemente la Cancillería, que es una parte fundamental, porque es el vínculo de un pequeño país en territorio con el resto del mundo, tiene que ser una suerte de desarrollo político que no solamente tiene que estar en coincidencia con el Presidente de la República, sino que ahí hay, por lo menos, una trilogía que tiene que funcionar muy aceitadamente, que es el Presidente de la República, el Canciller y el Ministro de Economía. Creo que Talvi es una persona muy inteligente, muy preparada, desde el punto de vista de su formación académica y económica, sobre todo, con un lineamiento que quizás uno no tiene por qué compartir, o no se puede, pero, en totum, pero que, de cualquier manera, reconoce esos valores, esa capacidad de análisis que tiene. ¿Cuál es quizás la carencia de Ernesto Talvi para la Cancillería, o para haber sido Canciller? Que nunca pasó por el mundo político y tampoco fue diplomático. Y que cuando entra en la Cancillería, más allá de la alta apreciación que yo puedo tener de sus colaboradores, el núcleo de dirección de la Cancillería es todo de afuera. Todo de afuera. Es el Canciller, el Ministro de Economía. Hay que suscribirse, por ejemplo, a Sin TV. ¿Están pegando en la tecla? ¿Están atentos a lo que ocurre en las redes? ¿Hacen un resumen y lo tiran? ¡Pif! ¡Y lo tiran! ¡Pif! Me pareció como que Talvi, en estos cuatro meses, hizo una gran gestión como cónsul. Porque hizo una tarea para los uruguayos en el exterior, ayudándolos a cumplir la meta que tenía que ir a volver a Uruguay. Más que un canciller, fue un gran concho. Podría haber sido un gran director del Departamento de Asuntos Consulares y de Vinculación. y deja la Cancillería en un momento, como ustedes lo han dicho, como el propio Mujica lo dice, en un momento clave para el Uruguay. Que es precisamente asumir, en esa rotación semestral, la presidencia del Mercosur. Y entonces vemos a un presidente del Uruguay que va a esta reunión virtual, o que aparece en esta reunión virtual, a contrario de todos los otros presidentes, sin su canciller. Uruguay no tiene canciller en el momento que asume la presidencia pro-témpore del Mercosur. Y esto es una señal compleja para el mundo de las relaciones exteriores regionales, para el Mercosur completamente. Porque denota una crisis, sin ningún lugar a dudas. Más que un canciller, fue un gran concho. Podría haber sido un gran director del Departamento de Asuntos Consulares y de Vinculación. No hay apuro. No hay apuro. No hay apuro. Pero... Pero... Sí, va a ocurrir en un futuro muy cercano. Muy probablemente antes de este año. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme... Viejo lesbiano. Yo no tengo vocación de perro homosexual. Yo lo vi en pedazo.